Hola, Pablo. ¿Qué tal, Roxana? Petete, ¿cómo les va? Buen mediodía. Aquí transcurría toda esta situación que ustedes bien contaban y mostraban en imágenes. Estamos en Juan Roque, al 100, esquina Germania, donde hay un domo de la policía también que será clave para la huida de esta persona que ejecuta al menos 7 disparos aquí en el lugar. En este sector, cerca de las 2 de la tarde, aquí había un automóvil cruzado en esta esquina que le servía de escudo a esta persona que rápidamente al ver a 3 personas sobre el portón donde se estaba efectuando en el fondo el asado, comienza a acomodarse. Pasan los automóviles y dispara desde atrás del árbol, ¿sí? Para que ustedes tengan un poco la trayectoria del tiro. Así como camina nuestro cámara, Mauro Terencio, son en dirección que tuvo prácticamente la mayoría de las balas. Aquí van a comenzar a ver las marcas que dejó sobre la pared del club. Una aquí, otra en este sector, otra ahí. Dos que quedaron en la parte azul y la que se especula que fue la letal pasa directamente por esa luz que ustedes ven hacia adentro del salón. Ahora, le vamos a mostrar cómo se desarrollaba la fiesta, dónde estaban colocados los salones dentro, porque esta cámara va a ser también clave para determinar dónde fue el disparo. Porque ahora, mirándolo desde adentro del salón, ustedes van a tener la perspectiva desde la cantina a la derecha, es la puerta donde presuntamente pasó el disparo. Lo que dicen, obviamente los familiares, y aquí vamos a el testimonio de los testigos, es que ella estaba cerca de la parrilla. Si ella estaba cerca de la parrilla, estaba allá en el fondo. O sea que la línea de disparo que tenía la persona que, obviamente, los realizó, no da con el margen. El portón estaba abierto, pero aquí hay una pared que le sirve de contención. Por lo tanto, la línea no va directa, no daría, y obviamente los peritos tendrán que demostrar lo siguiente. Lo que sí, en el corazón de este patio, y allí en alguno de los paños de nuestros compañeros lo van a poder mostrar, en el corazón del patio hay una marca donde quedó también uno de los casquillos. Por lo tanto, esto hace presumir o el rebote en la pared y que la bala queda allí, o es que se confirma la teoría de la familia, que desde adentro se efectuaron disparos. Lo que sí, si hubiesen disparado desde adentro o hacia afuera, aquí lo que pueden ver es que básicamente no habría marcas de esos disparos que nacieron desde la parrilla hacia la calle Juan Roque. Por lo tanto, será materia de investigación a esta hora todo el perímetro cerrado. Si les parece, mostramos brevemente la salida de la fiscal que está a cargo de la investigación y de los peritos que están trabajando a esta hora de la tarde. Silvana Fernández, habló la doctora y esto decía. Un hecho muy grave, muy lamentable. Por el momento no puedo hacer ninguna declaración. Estamos trabajando, haciendo diligencias judiciales. Por eso también les voy a pedir que por el momento se retiren del lugar para dar lugar a las tareas que está realizando Policía Judicial y cuando tengamos alguna novedad, se los vamos a comunicar. Una consulta simplemente. Desde la familia de la víctima aseguran que la bala que mató a Gabriela partió desde el interior como respuesta a la balacera que se efectuaba desde adentro. ¿Ustedes pudieron constatar eso, que hay balas efectuadas desde el interior del club? Estas son las diligencias que estamos en este momento tomando, así que por el momento no puedo hacer ninguna declaración. ¿No hay designio todavía? No, en ninguna parte. Bien, hasta allí la palabra de la fiscal. Básicamente lo que pide es preservar el perímetro. Perímetro que básicamente ayer fue violentado y ensuciado por los mismos familiares que pedían justicia. Fíjense cómo ha quedado la calle, las marcas de pintura, la basura, las botellas de vidrio obviamente reventadas en el lugar. Lo que sucedía después por la tarde en este salón, que desde parte del club entienden el dolor, pero dicen que nada tenía que ver el club ante esta situación y el evento ya estaba pactado. Hubo algunos conflictos, por eso a esta hora está la guardia de infantería. Aquí también porque se presume que hay una marcha por parte de los familiares de Gabriela, de esta joven de 24 años, cerca de las 13 horas aquí en el lugar. Por lo tanto está todo el perímetro cerrado. Lo cierto es que a esta hora trabajan también por parte del Ministerio Público Fiscal para determinar si las balas fueron estas. Y Peteto, Roxana, yo sé que a alguno le quedará una duda y ya la evacuamos, pero fíjense ustedes, vuelvo a la imagen de adentro del salón, porque a lo que a mí me cuentan, y obviamente esa imagen será clave, la policía obviamente, la fiscalía tiene las imágenes de todas las cámaras, pero si ustedes miran sobre la margen derecha de la imagen, mirándolo de frente, hay dos sillas tiradas, una roja y una negra, si no me equivoco, ustedes corríjanme, en esa zona habría quedado el cuerpo de Gabriela, para que tengan en cuenta un poco la línea de tiro. Si uno se condice con el disparo desde aquí, pasando a través de esta pequeña luz que tenía a través de la puerta, en diagonal a ese sector se podría dar que allí fue el tiro letal. Pablo, bueno, estamos siguiendo atentamente lo que explicas, aunque la fiscal fue muy prudente, por lógica, por cierto, la experiencia balística, digamos, que fue sumamente expuesta, ¿prácticamente está acreditado por lo pronto que también respondieron a balazos desde adentro del club? A ver, eso no lo puedo confirmar y nosotros recorriendo aquí el lugar, no hay rastros, no hay marcas de que se haya disparado desde adentro. Sí, esta marca del casquillo que viviente marcaba, que está en el suelo, y que está en la imagen obviamente, señalado con tiza, en el corazón del patio. En el corazón del patio allí quedó un casquillo que fue marcado obviamente por los peritos una vez que ocurrió este hecho, con la misma tiza que estaban marcadas las flechas que más temprano le mostrábamos, ¿no? Para que tengan en cuenta, esa es la única marca que hay. Después, no hay más, es más, desde la policía, la misma fiscal y los peritos salieron a ver las paredes de enfrente, si bien teniendo en cuenta que estaban en el fondo, en la parrilla, el tiro es demasiado recto, demasiado directo, y tendría que haber terminado en alguna de las paredes de enfrente y no se ve así, ¿no? Estás haciendo referencia a que en principio no se ha encontrado o no hay certeza de algunas vainas diferentes a estas 7 de una 9 milímetro. ¿Tampoco ha habido testigos que refieren que vieron a otras personas disparar desde adentro? No, 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 los vecinos solamente dicen que escucharon los disparos y obviamente una vez que salieron, todo había terminado, que sí, en el conteo rápido especulan que al menos 10 disparos escucharon, pero no más de eso. Puede ser obviamente el mismo nerviosismo, lo que sí sintieron que los tiros fueron reiterados, no que hubo un silencio y volvieron a disparar, por lo tanto, será materia de investigación si hay alguna bala de otro tipo aquí en este caso, ¿no? Gracias Pablo, volvemos contigo frente a cualquier novedad. Bueno,